hola hola señoritas hermosas bienvenida bienvenida nuevamente a mi canal el día de hoy vamos espero no molestarla con tanto vídeos de las cajitas de boxing charm yo nada más quiero este como compartir con ustedes las cosas que a mí me llegan cada mes y si les conviene o no les conviene suscribirse solamente quiero ayudarles un poquito para que le dé más o menos de qué cositas les llega a uno cada mes por eso me gusta abrirlo junto con ustedes y yo con ustedes para que miren todas las cositas que me van que me llegan ahorita estoy agarrando mi niña porque a mí no me deja grabar mi niña y estoy haciendo todo lo posible para este poder grabarle este nuevo vídeo y le voy a dejar aquí a mi ayudante para que yo pueda abrir la caja con ustedes va a ser un vídeo muy rapidín y ahí va este esta cajita para ver si les conviene o no le quite toda la información primero y aquí va todo la caja te llega todo depende cuando te hayas suscrito y viene esta caja voy a ver miren muy bonito ya moría por abrir mi caja me llegó este miran acá vienen todas las informaciones de cada cosa que te llega cada mes acá viene el precio todas las cosas te dan te dicen que hay que te llega y el precio de cada cosas siempre las pestañas esta es una pestaña miren muy bonito por cierto siempre te mandan cinco cositas aquí vienen el precio de cada cosita uno está está acá viene a 35 el precio del primero el segundo a 35 igual porque es noventa y nueve centavos luego el otro a 30 el otro 25 y el otro a 30 este son estas cosas me imagino que es una paleta de estómago me imagino por si se viene muy protegido no me voy a ver si no me llega rompido espérame permíteme un momento ha roto voy a ver este quería hacerlo con las dos manos pero la verdad ando con una mano grabándole porque mi niña no me deja y aquí la traigo en los brazos apareciendo con una mano y quiero hacerlo rápido porque ya mi niño anda allá afuera miren la paleta viene muy bonita no viene este no sale la cara de nadie ahí este miren muy bonita y no viene quebrada así que este viene muy bonita esta es una paleta y esta es una crema me imagino que es una crema para la cara es una cremita esta miren esta es la tercera cosa que me mandaron la tercera y esta la tercera y la cuarta esto se me hace que es un este labial o este ay niños me lo quiero hacer lo más rápido posible porque mis niños no me dejan tengo miedo que lo pruebe llorando allá afuera creo que es una máscara para pestañas dejen voy a mirar acá atrás a ver que dice o se me hace que es un ajá si es una máscara para pestañas esta es una máscara para pestañas esta es la tercera y ya está haciendo feo mi niña aquí creo que este es un delineador para ojo discúlpenme pero mi hija no me deja denme un segundito la voy a entretener con algo porque no me deja ay con niños no se puede grabar siempre desde cuando he querido subirle este video y no he podido nada más porque mi niña viene muy sellado este lo que quiero hacer lo más rápido posible y no se me vayan a acordar pero conmigo no se puede hacer nada nada se puede hacer conmigo y yo aquí estoy grabando los videos para que me sigan y le den like a mi página suscríbanse y yo le voy a quitar mi no me gusta como este quitar mi mano para que ustedes miren las cosas no vayan a pensar que uno los cambia o para que tengan confianza en las cosas por eso me gusta compartir todo 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 aquí junto con ustedes como salen las cosas este es un delineador me imagino que este es un delineador este ajá es un delineador líquido color negro miren esto este es un delineador líquido pero no es contra agua ni es de aceite ni nada esto creo que a ver si funciona o no funciona vamos este es un delineador una maestra para pestañas la cremita la paleta que por cierto me encantó viene bien protegido y la pestaña miren es toda la cosita que me llegó el mes de octubre es esta paleta que están mandando por la si te conviene puedes suscribirte y si no pues por eso te estoy haciendo esta este videito con mucho gusto y con mucho cariño para que ustedes se den más o menos que cosas y más o menos la idea que cosas te mandan cada mes y ya es todo por el día de hoy muchísimas gracias denle like compartan suscríbanse y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto